hola bueno gente pues este es un el post partió mi análisis después de lo que sucedió ayer porque ayer quería grabar al primo vamos a calmar a tranquilizar ayer de lo que pasa el partido el cali versus américa que cali pues después de 11 jornadas partió el invicto porque se decir pues en la américa pues alcanzó su tercera victoria consecutiva porque la mecanía de dos víctores consecutiva y ésta pues fue su tercera victoria consecutiva al cali pierde al yo a cinco partes sin ganar con cuatro empates una derrota no hemos vuelto a ganar pues el américa salió casi casi con su nómina de lujo sólo es que pues a lo último entró de van bergara pero pero que se le puede hacer gente pues américa mejor que el cali es simple el cali no le entró ni una y pues siempre porque yo cuando se andó pues yo decía américa le juro va a llegar en una y hace el gol en un pase de ramos y se lo colgaron amor y gol y pues yo no sé el cali porque no ha ido con su equipo titular vázquez lesionado con camilo entrando en el segundo tiempo colorado no lo mete de primero ángelo lo tiene suplente me dice bueno marco pérez pero es que marco menos no respondieran no nada no patean quieren patear el américa se defendía bien salen un al américa y gol porque porque america tiene jugador rápido tiene transición rápida la america era un equipo que hubo que si cuando tenga toda la equipa full de power el penalti para que hace penalti tan tan tempranero para que nos perjudica la vida porque mete la mano yo algo de la américa quien sabe quién sabe pero por qué decime 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 por qué a cali le da por ve no hagamos goles no hagamos nada y vemos que otro equipo gane una guayas de yesos cabreras que le pasó el portero graterol pero pasó con el pie y no le pitaron indirecto el árbitro dijo no no eso no es indirecto nos robaron un tiro indirecto unas amarillas que entre equipo equipo que no debían pitar a un jugador a un jugador del cali le toque creo que le pegó una patada la rollo a un jugador acá no es una maría eso era para roja eso era para roja la expulsión no me hubo de gratis no sé qué le pasa al cali siempre cali pasivos solo centro es que si no está John Vásquez no nada prácticamente es como en la américa la américa no está ni yeso ni van vergara ni ramos un partido la américa tampoco es nada nada entonces vamos a perder perdimos el invicto perdimos en casa somos de los peores locales en casa son los peores locales jugando y pero somos los mejores visitantes hasta el momento que entonces uno mira cómo vamos en puntos que hemos hecho los que aún distante y hemos sacado mejores puntos que el local y pues se nos complica la clasificación porque tenemos 23 puntos faltarían como mínimo 10 para asegurar siquiera los cuatro primeros puestos 10 12 puntos o sea que hay que ganar cuatro partidos y eso que el cali no ha descansado y posible podrían nos puede superar tolima nos puede superar jaguares nos puede superar santafé podemos quedarse al cuarto de camada son cuarto puesto gente no está en cuarto puesto y la otra semana ya vienen los dos enfrentamientos del tolima o alcalino allá no haya cagar allá ni va aquí cuando vean palma seca aquí con tolima y no haya cagar y no haga goles tolima nos nos gane ahí sí nos termina hundir y nos vamos para para el fondo de los ocho no es que falta equipo y falta que todavía llega llegue el nuevo gastón rodríguez que ojalá cuando llegue para ser los médicos que todavía no han dicho si les pasó o no ojalá haga los goles ojalá haga goles llega no ángelo marcos para su casa que yo y aquí man llega y haga goles porque es que nos falta un hombre creativo nos falta un hombre que haga gol defensa estamos bien por todo y era bien porque finalmente tenemos a menudo sea arias y a buen camino angulo sólo faltaría pero yo no sé por qué no pone colorado titular porque puso un jovencito no sé cómo se luna número 30 en el cali porque lo puso a debutar justo en un clásico sabiendo que es un clásico lo ha puesto no lo ha puesto en parte contra contra pereira contra pasto contra jugares no en un clásico contra américa lo pone a jugar será que le están pagando al técnico no sé pero es que uno lo pone a debutar primer partido que juega y lo pone a debutar ahí no hizo ni un carajo y tampoco digo no vamos a meter a rollo a colorado metió de una porque porque el técnico tiene tiene esa filosofía que si te sacan amarilla posiblemente te van fijo que te saquen y eso es lo que pasó ayer alguien de la lateral derecho pero se veía más de meocapista más entrando más todo cuando entró en el equipo tomó un aire no le entró a ángelo rodrí no le entró a ángelo y no le entró a marcos pero lo intentaron más de lo que lo intentaron en el resto del partido sin juan camilo angulo un camino le cambió un poquito la cara porque es que a régimen no sé pues que son más defensas defensas pero juan camilo es como el lateral puede correr hacer los goles pero no no sé en esta ocasión al último tuvimos para el para el empatado el partido inclusive hasta los cometerse y en cada hora pudo ganar pero no pues hay que aplaudirle a adiancho ramos un aplauso me le quito el sombrero nunca había jugado pues no ha hecho goles llegó y no hizo dos goles dos golazos bueno una penalti que jugó para que ese penalti y el otro mucho pase y pues baila y pues también decir que américa comió el tercero porque jesús cabreras sólo se duane le pasa el mejor pase jesús fun saca el jugador al área sólo para batear ante el portero ya el portero no puede dar nada y la quería clavar y asegurar el ángulo y la come será el tercero y ya no hubiera hundido pero nos va a tocar recomponer de no y ir a ganar la semana de cala y tolima porque luego la otra semana el martes en el colgamos en la copa suamericana contra el tolima la ida en y después con la fecha 3 el fin de semana nos tocó venir a recibir al tolima ojalá ganemos no otra otra empatita y no tanto a la sudamericana como en la copa como en la liga ganemos para que se vea se vea que el cali quiere molarte el cali está esperando al título porque siempre el cali empieza bien al final terminamos entonces mira el américa tiene todo el equipo para el campeón se le nota al cali pues que espera que llegue son lo que pasa lo más pronto posible que ponga punto para que nos ayude con goles porque el cali está muy mal de gol no sé arias que tiene que hacer o cómo va a subir ahora en ánimo porque es que perder todos eran un clásico nunca habíamos solo hemos perdido una vez en últimas cinco enfrentamientos pero volver a perder de esa manera no es que el resultado le quedó corto a la america literalmente nos humillaron nos humillaron hay que decir que hay sólo tres jugadores claves en el américa tú van dentro ya para final para los finales después de 2-0 lo metieron y pues un poquito se ve un poquito estimado pero lo que juega lo hace bien que eso es intratable adriancho la que te da la que le pones te hace gol no como marcos que le ponen 20 tiros y se come todos y ángelo pues que le puede hacer solo es fuerza bruta no hace nada elegir suplenteándolo a ver o o por lo menos cuando llegue a son rodríguez me traga a son rodríguez solo para que vea y con marco con ángelo y está cambiando ángelo y a marcos ángelo y marcos te traga a son rodríguez si es que llegan a un buen momento porque si no llegan a un momento pues no pero ojalá lleguen a un buen momento y pues si una pone a dar pues digamos un numerito del 1 al 10 cuánto sacó la valoración de cada uno a amores pues le pongo un 7 porque no es que haya tapado mucho y pues la defensa tampoco le hizo un yo colocaría a arias a menose y a juan camilo les pondría 8 8 a los 3 medio como pues colorado no había pagado colorado tenemos de marcaje un 7 ángelo un 6 porque no al menos que es 5 y medio porque realmente que no hizo nada y este marco pérez por un 6 porque tampoco es que haya hecho un gran cosa tenía pelo goles pero siempre embarrado y pues otros pues ya harían un 5 un 4 porque realmente no jugaron bien pues lo único es que dice que los tres que el nombre de la américa ellos tienen puntación perfecta puntación perfecta y pues que se le podía hacer borrón y contada nueva perdimos un clásico el clásico 292 pero es que hay mejor hay que mejorar hay que mejorar ya y hacer puntos goles que les cuesta tirar marcar y gol porque no metió rollo en vez de en vez de mede luna una metido no mete a luna una mente le pagaron para que lo dejara al técnico y no metió rollo aunque ese rollo es malo pero rollo tiene tiene minutos tiene foqueo luna no una era para su primer partido con gente eso fue los partidos de un hinchacareño que vio como américa lo humillaba en el clásico 292 valle caucano así que yo me despido por el día no olviden como siempre like comenté suscripción y seguimiento a mis redes sociales twitter instagram youtube twitch toda la parte de abajo en la descripción campanita para que youtube no te cuesta un nuevo vídeo y entre más se suscriban yo más subo vídeo como el que estoy subiendo ahora sí que adiós